La ganamos, la ganamos, la ganamos, la ganamos, ¡as noches! La ganamos, la ganamos... Gatita, ¿qué le pasa? Oiga, mi hermanita, la ñata, salió reina del club Jogarata. ¿El club de su barrio? Así que resultó, por fin... Jogarata 1964. Pues la felicito, vaya una satisfacción. Satisfacción, la de haberle robado el título a Pepa, la viscachuda de al lado, que se lo creía seguro. Y lo bociaba a los 20 puntos cardenales. Una plancha para una. Y hasta había mandado confesionar una placa para la puerta con el título. Josefina Cusifato, mi Jogarata 1964. Una placa para la puerta de Casio, qué farolera, por fin. Ahora que se la pongan al nicho el día que reviente. Y ojalá sea pronto, de verdad. Chachita. No blasfeme. Que no blasfeme. ¿Por qué no voy a blasfemear? Con la contra que nos hizo esa chusma. ¿Sí? ¿Qué me cuentas? Eso se pensaba que todos los hombres la iban a votar, porque afila con todos. Picaflora, saguanera. Saguanera también, ¿no? Y dígame, su hermanita, la ñata, ¿no es saguanera? Será saguanera, pa' que lo voy a negar. Pero saguanera decente, porque ellos la festejan a saguan iluminado. En cambio, sus vecinas, pa' qué te cuento, ¿no? Hasta la madre afila con el vigilante. Bueno, tengo entendido que la vieja es viuda, ¿no? Y un día que se peleó con el vigilante, lo tiró por el barcón y ¿sabe lo que dijo? Creo que tengo derecho de echar una cana al aire. Y así fue, echó un cana, digo, un vigilante. Y la pepa es una. ¿Dónde se va a comparar ese monstruo con la ñata? La ñata tiene dos ojos que no parecen de carne y hueso. Dos ojos que ni las vacas. Hermosa comparación, ¿eh? Una boquita que apenas le caben los dientes, ¿eh? Y unos dientes... Y eso que no se los lava, casi se los lava. Alto que diente de ajo, ¿no? En vez de la pepa, tiene unos dientes que son el teclado de un piano, pero la parte de las teclas negras. Pero, capitán, no sea mordaz, por favor. ¿Por qué? Que no sea mordaz. Yo no muerdo, yo le explico. La ñata tiene una nariz con unos sujeritos que no hay dedo que le carse. No me digas. En cambio, la de al lado tiene unos ojeros que se le ven los sesos. Que se le ven los sesos. Mi hermanita tiene un cuti como si se lo esmartaría con pancaque, perdonando la palabra. La otra, en el cuti, tiene más ilusiones que un borcán, ensenado de granos, que a lo que es morocha parecen granos de café. Así que encima de fea es granuja. Y el pelo de la ñata, un pelo rizado, qué altro que la radio al mundo, porque ella tiene onda larga, onda corta, onda corta, onda corta. Onda furtida, en una palabra, ¿no? En vez de la pepa, tiene una melena tan escasa que ni los insectos se la quieren habitar porque se resfrían. Bueno, si es así, el fallo del jurado fue justo porque por la descripción que me hace de su hermanita... Ay, pa' discreción la que le hizo el frutero de la esquina, que es poeta. Ay, seguro que se le hizo en verso. ¿Lo recuerda? Ah, siéntalos. A ver. Son tus ojos dos uvas moscatelas. Tiene tu cut y el blancor de las mananas. Tu boquita es igual que dos guindas gemelas y tus vejillas hirguelas coloradas. Cual naranjas de ombligo tus narices, los sugeritos se escuende a batatada. Y al reírte una hilera de manices peladitos sostenta tu fachada. Y no sigo pintando tu belleza porque hoy día la fruta está tan cara que entre higos, melón, pera y cereza va a salirme un platal la comparanza. No, 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 ese poeta progresará, porque es un poeta frutífero. Pero cuénteme, ¿cómo se presentó la ñata en el certamen? Ay, cuando apareció en el encenario, parada arriba de una lata. ¿De pedestal? No, de querosén. Con su corona de cartón, su manto de papel crepe y su palo de escoba de cetro, era Clopatria la reina de Europa. No, no, de Egipto, ¿eh? De Egipto. Bueno, él habrá recibido una ovación estruendosa, ¿no? ¿No qué? ¿No digo que le habrán aplaudido? A reventar. Claro. Salvo seis huevos que le largaron y cuatro tomates, que eran... Para hacer un revuelto, ¿no? Que eran la venganza de la contra. Ahora, menos mal que un huevo le dio en un ojo y un tomate en la nariz, que si le caen más arriba, le enchastran la corona. De adiós, majestad. Es sospecho que esa canallada la planearon los que apoyaban a la de al lado, ¿no? Seguro. Al grito de ¡Viva la pipa! Ajá. La barra la ametralló. Entonces nosotros empezamos. Abajo, abajo, abajo la crucifato. Arriba, la ñata, la reina del fogarata. ¿Cómo se habrá quedado la competidora, eh? Espuma verde largaba por todos los sugeros del rostro. Belenosa. Usted sabe la campaña de inflamación que le hizo a mi hermano. De difamación, ¿no? Hizo rumores. Sá, chimentando que la ñata era toda artificiala. Y ella que cuando se desnuda para dormir se queda en la mitad. Hay que ser charlatana, ¿eh? Lengua vespertina. Y a lo que las candidatas tenían que ser solteras y a la ñata la van a operar de una Úrsula, ¿sabe lo que anduvo diciendo? No. Que si era mujer la llamarían Úrsula, pero si era varón Juancito. ¿Y ustedes no le retrucaron? Y corrimos el chimento de que ella no solo no era soltera, sino polígona. Polígama. Y a espaldas de la inglesa, porque nunca contrajo náuseas. Náuseas, mujer. Ay, qué corruptor, qué gestión. Corrector, qué corruptor. Bueno, de modo que la crucifato luchó con el título con uñas y dientes, ¿no? Y clavos. Porque cuando el presidente del club fue a coronificar a la ñata, la corona le hizo un ujero en la frente por un clavo que le puso la peta. Claro, para treparle el cráneo, qué asesina. Criminala. Que mi hermanita no se desmayó porque tenía la malla muy ajustada. Ah, fue con malla la exhibición. Sí, seguro, porque la vestimenta se empresta para meter la mula. Sí, la mifogarata del otro año se compruebó que se había puesto un par de rellenos de este tamaño en los zapatos. Para parecer más alta. Sí, cuando el presidente la sacó a bailar el valse de honor, se le escaparon los rellenos y quedó tan petisa que el presidente, en lugar de llevarla de la cintura, la tuvo que llevar del cogote. Qué plato. Así que la ñata, segura de sí, se presentó al natural. Y sin artefactos. Ay, porque tiene un cuerpo humano que es la venu del mirlo con los brazos crecidos. Sí, un poco, ¿eh? Tan flaquita como es, ¿no? Pero es de esas flacas que engañan. Sí. Si en el barrio la llaman kilo con yapa. ¿Por qué kilo con yapa? Sí, por lo bien despachada. ¿Quién diría, no? Porque yo, la verdad, vestida no lo parece, ¿no? Ah, usted la ve vestida y dice, es un bacalado. Sí. Pero la ve en masa y dice, fa, un bacalado a la española, porque tiene de todo. Qué apetitosa, ¿eh? Por eso mi hermano mayor no quería cosas si hubiera así. Qué tonto. En lugar de estar orgulloso por ser hermano de una belleza, ¿no? Sí, que a lo mejor con constancia y paciencia llega a ser Miss Universo dentro de 20 años. Bueno, pero dentro de 20 años ya estará fuera de concurso, ¿no? Entonces pongámosle el doble. Quien dice 20, dice 40. Y mire qué satisfacción si llega a ser Miss Universo dos mil cuarenta y pico. Sí, pero para ese entonces sería Miss Momia. De modo que su hermano no apoyó a su hermanita, ¿eh? ¿Qué va a emposar? Si te metes al concurso te voy a dar un par de patadas, le decía. Y era capaz de hacerlo, ¿no? Mi hermano es tan cabaliero que cosa que promete, cosa que cumple. Así que le dio el par de patadas. No, le dio una pateadura completa. Pobre Miss Fogarata. Ah, pero se la dio después que obtuvo el título. Y una vez que es reina, ¿qué se le importa? Patada más o patada menos. Al fin del cabo, ¿a cuántas reinas las han sacado a patadas a la historia? Aplausos 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 Aplausos